en Ocean B en el cumbruno se verito sólo en mi pupila no sé si puedes acostumbrarse a mi rutina yo no soy de mi móvil ni discutía yo no sé siquiera soy feliz tú y yo no entiendas ley, metiéndome perdiéndote y perdiéndome meciéndome y recién corré Y ahora hay trescientos que Buscan ahora, yo me tréjame todo Chúpame el león, me enfrentame al con Mi sangre jugame sin ni una son Estoy auto ascendiéndome Soñando grande, esquivando hoes Subí hasta el cielo, no he estado yo Baja el infierno y ahora más joder Tengo respeto en cada town que voy Quieres que bajes hasta encallar el support Debo unos viajes, baby, hacerme el support No pagues equipajes que compramos todos La plata me da igual, pero me encantan las air max Y como te quedas vestido si bailas Ando perdido sin alma Incomprendido mi vaina, pero sigo prendido en mis cartas Hoy desperté detendido con una de Highland Sigue la noche, solo registro los Highlights Time man, afuera tu pares es sci-fi Solo nosotros en el line-up Flow 2000, ven y va, yeah It's our fighter, how you want man Show me what they call you lighter Sabes bien como me siento Cuando lo estamos haciendo mal Vengo a verte del concierto Con mi santo lleno de maldad Sabes bien que no te miento Cuando te hablo de escapar Algún día me aparezco con un boleto en tu portal Hasta que viene que va Yo estoy que si ni que es rap Quiero que solo te preocupes porque tienen que bajar Sabes a quien regresar Métame en posa como ponerlo O lo pienso en el más No, no lo pienso en el más No, no lo pienso en el más No, no lo pienso en el más Carmen Belzira Chapelle Fierce Cuando decías Llámame Pia Piensame Silva La bienvenida Va a estar servida Fuerte detendido con una de Highland Sigue la noche, solo registro los Highlights Time man, afuera tu pares es sci-fi Solo nosotros en el line-up Flow 2000, ven y va, yeah It's our fighter, how you want man Show me what they call you lighter Sabes bien como me siento Cuando lo estamos haciendo man Vengo a verte del concierto Con mi santo lleno de maldad Sabes bien que no te miento Cuando te hablo de escapar Algún día me aparezco Con un boleto en tu portal Sabes bien que no te miento Cuando te hablo de escapar Algún día me aparezco Con un boleto en tu portal Comunicación O un boleto en tu portal Sabes bien que no te miento cuando te hablo de escapar O un boleto en tu portal